Con la madura, baby, ¿cómo te curas? Esta gente me pregunta que soy media maniática Me televeía con Dios de Asia Eso no es tinte de farmacia Trabaja porque ella es de novio Pero ya es obvio que desde que me vio Se le derritió todo el radio La vida de esta no quiere ahorita Ella me pide ahora Y está roncando el señorita, esta chamaca De esta madura Pasan los años y te ponen madura Baby, ¿cómo te curas? Pasan los años y te ponen madura Baby, ¿cómo te curas? My friend Bunny Dámelo Oreo Chachachan, canción Hola, hola, hola Chicos, bienvenidos al canal Oreo Play Escuchen La voz de Oreo Play Ayer Ganó la selección De Costa Rica Es mentira Empatamos Pero fue casi que un triunfo De verdad Logramos empatarle A una de las mejores Selecciones Del planeta entero Una de las campeonas Del mundo Y una de las selecciones Más caras Que hay en la competencia En la que juega nuestra tricolor Nuestro Costa Rica Que es Brasil Brasil tiene a los mejores jugadores O uno de los mejores jugadores O varios Jugadores muy buenos En su plantilla Buenos y caros Y Costa Rica Humildemente Tenemos buenos jugadores También Tenemos Jugadores Que van a empezar un proceso Que lo están iniciando Y Que ha tenido Sus O tiene su entrenador Con una La experiencia Que llevó a jugar De una manera Increíble Ayer Claro Estos jugadores Están jugando en extranjero No están jugando en el país En su mayoría Podemos poner a Canber Que sí A Jeffy Pero Lo que tenemos Es una selección Donde están Los chamacos Que están jugando En el exterior Pero no en unos equipazos Sí en buenos equipos Pero no en unos equipazos Como los Vivales Que tuvimos Por jugadores Donde Algunos juegan en el Real Madrid Otros juegan en el City Otros juegan en el Liverpool Otros juegan ¿Me entienden? A lo que ustedes A lo que me refiero O sea Son unos pedazos De jugadores Contra nuestra selección Nosotros Logramos Como si fuéramos Un equipo europeo Sostener el balón Y no dejarlos pasar Tenemos Tenemos un porterazo Que Si no lo conocían Bueno Hola Se llama Sequeira Patrick Sequeira Muy buen portero Me imagino Que le hizo bueno Haber entrenado Con quien lo Nada Cuando quien lo Estuvo en la selección Al igual que Sus compañeros Y bueno Se ha reflejado Ayer tuvo Dos o tres Intervenciones De aplaudir Una donde le peguen En el pecho Al quemarropa Que Que salió muy bien A chicar Que si no hubiera salido Era gol Y otra donde Era un autogol Íbamos a hacer Íbamos a hacer Un autogol Bueno Defendimos bien Era creo que Un tiro de esquina Y un tiro de esquina De cada jugador De nosotros Y en vez de despejarse Afuera Él apuntó hacia el arco Por dicha Patrick Sequeira Ayer estaba Mordidísimo Estaba en todo Ese muchacho Y logró atajar Lo que pudo Agárrense De las manos Unos a otros Conmigo Agárrense De las manos Agoyemos Nuestro equipo La selección nacional Es el honor De los hijos La sensación Sin igual Nos vemos En el mundo Recuerden darle un like De suscribirse Y principalmente Compartirlo Mi video No me importa Si lo comparten En su Facebook O lo comparten En Whatsapp O lo comparten Con quien quieran Otro canal Mi canal secundario Que se llama JordiPlay93 En ese canal Estoy subiendo Videos De estos juegos Que ven aquí En pantalla Estos son los juegos Que yo tengo Descargue Este que dice Bounty Es un pedazo De juego Ayer jugué Medio jugué Pero donde me di cuenta Que era un pedazo De juego Que era buenísimo Pumparé la vara Y hago yo Voy a hacer un video Voy a hacer un video Entonces Esperen Próximamente Mi canal secundario JordiPlay93 Mis juegos Primero eso A eso Vamos a entrarle De fuego A fuego Entrarle de lleno Como pueden ver Francia Y Polonia Ya jugaron Y el partido Quedó Empate 1 a 1 Chicos En la Euro Se empieza a mover Se empieza a mover Vamos a ver los partidos De hoy Y luego nos metemos A la Copa América Bueno hoy En la Copa América Juega Chile Argentina A las 7 de la noche Chicos A las 7 de la noche Países Bajos Perdió Holanda Hoy fue Si si Son partidos de hoy Alina Euro Grupo de Países Bajo Pierde Contra Austria 2 a 3 Terminó el partido Quienes anotaron En estos equipos Vamos a verlo Vamos a ver Quienes hicieron el gol Memphis Depay Al minuto 75 Hizo un gol Cody Gakpo Hizo el segundo O Lo dije todas las redes El primero Lo hizo este Cody Y el segundo Lo hizo Memphis Depay Y Por el parte de Austria Al parecer Este No se porque La bolita Están pintadas En rojo Eso Desconozco El motivo El porqué Que significa Esa bolita roja No me deja Bueno La verdad es que Parece que fue Este Don Jail Quien anotó El minuto 6 O fue un gol Anulado No 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 Fue Fue gol Parece 2 a 3 Así que Don Jail Hizo el primero Romano Hizo el segundo Y el tercero Lo hizo Marcel Savicere Savicere Esta Así que Eso fue Un autogol Entonces Entonces Este es el tercer equipo Que hace un autogol En la Copa En la Copa América O entre las dos No 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 Este es el primer Francia Empató 1 a 1 Vamos a ver Que iniciaron los goles Dije que hablar De la Copa América Yo no sé Por eso Hablando de la Euro Me salió Son los partidos De hoy Así que Vamos a vernos Pongámonos al día Mejor ir al día Que 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 Estar desinformado ¿No? Kylian Mbappé Jugó Y anotó El pedazo de crack De Kylian Mbappé Oh Oreo No pusiste a Francia Entre los mejores jugadores Entre los mejores equipos De la Euro En el video anterior No no Es que no lo puse Porque yo dije Que iba a escoger A los mejores jugadores Cada fase de grupo Estoy escogiendo Al mejor equipo En cada fase de grupo Entonces Por eso Francia No iba primero En ese momento Quien iba era Holanda Entonces por eso Habla de Holanda Pues si ahorita Yo me meto En las estadísticas Y sale que Francia Llega primero Pues Pues obviamente Hubiera sido Francia El que hubiera hablado Y Kylian Mbappé Obviamente Está entre los mejores jugadores De la Euro Como pueden ver Kylian Mbappé Ya es noticia Es tendencia en este momento Francia 1 a 1 con Polonia Mbappé se estrena Francia no convence Pero pasa a octavos Así que Creo que es el segundo equipo Que clasifica octavos De la Eurocopa Primer gol de Kylian Mbappé Dicen por acá Luego por aquí Mbappé volvió Con gol en Francia En la Euro Y festejó Sacándose la máscara De protección Obviamente No quieren que lo vean Festejando con Esa máscara Que debe ser súper incómodo Todo el mundo lo agarra En broma Todo el mundo lo agarra Que se parece a Donatello Al de la sorto ganeña Papi Lo están dañando También mentalmente Fija al no le cuadra Esa mierda Que le están tirando Y le están tirando Todo el mundo Y obviamente No va a festejar con esa cosa O está en la cara Obvio Yo lo entiendo a él El hermano de Kylian Mbappé Podría recalar En la liga Ojo Ojo Por ahí Bueno Ahí ve A esto me refiero A un meme Mbappé Una tortuga ninja Con antifaz O sea Pero Bueno Se vuelven así Pero bueno Vámonos de aquí Nada más voy a ver Si Lewandowski jugó Polonia Claro que jugó Y anotó Lewandowski también anotó Entonces Mbappé Y Lewandowski Fueron los que anotaron Y así fue como quedó En el partido Austria De primero Con seis puntos Francia Con cinco puntos Países Bajos Quedó fuera Junto con Polonia Lástima Yo dije que Yo dije que iba a pasar Francia Y Países Bajos Pues no Me equivoqué Va a pasar Francia De segundo Y Y raspando Y pasa Austria Aquí están los clasificados Saltados Bueno Este debe ser Este debe ser Austria Que ya clasificó ¿Verdad? Y aquí a Italia Y Suiza también clasificaron Y al otro lado Portugal ya clasificó De Cristiano Ronaldo Mbappé ya clasificó De Francia Pedri ya clasificó De España Y Cross Ya clasificó De Alemania Así que Bueno Así van Así van las llaves Ahora sí Vámonos a fuego A la Copa América Ya no quiero hablar más De la Euro Hablemos Hablemos de la Copa América Hoy juega Perú Canadá A las 4 de la tarde Hoy juega Chile Argentina A las 7 de la noche Mañana juega Ecuador Jamaica A las 4 de la tarde Venezuela México A las 7 de la noche El jueves Panamá Estados Unidos A las 4 Uruguay Bolivia A las 7 de la noche Y el viernes Juegan Los parces Contra los ticos Colombia Costa Rica Y Paraguay De Brasil A las 7 de la noche Espero Que Costa Rica Y Brasil Ganen La verdad Lo siento Parces Solo bueno Ustedes saben como es Pero 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 Lo siento Los ticos Vamos a ganar Yo no sé cómo Pero vamos a ganar Se los prometo Vamos a ver El grupo A Se encuentra Argentina de primero Con 3 puntos Perú 1 Chile 1 Canadá 0 Grupo B Venezuela con 3 puntos México con 3 puntos Y Ecuador y Jamaica Empatados con nada Uruguay Estados Unidos En el grupo C Se encuentran de Primero y segundo Con 3 puntos Cada uno Panamá y Bolivia Con 0 En el grupo de Colombia Se encuentra con 3 puntos Brasil Costa Rica Con 1 punto Y Paraguay Nada 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 Así que Así van los grupos En la Copa América Vamos a ver las noticias Que hay en noticias 5 talentos De la CONCACAF En el 11 de la semana De la Copa América Si por ahí Me enseñaron la foto Donde Sequeira Está entre Está en el 11 De la semana Patricio Sequeira Puerto de Costa Rica ¿Qué opciones Tiene América Además de Idrisi Para reemplazar A Quiñones? ¿Qué me importa a mí? James y Lerma En el equipo ideal Jaime Rodríguez ¿Cuánto quedó Colombia? Vamos a ver cuánto quedó Colombia Jornada Vamos a ver las jornadas La jornada 1 Perdón Vamos a ver cómo quedó la jornada 1 Porque desconozco Bueno yo nada más me acuerdo De haber visto Argentina ganada Y de Costa Rica Brasil Todo el resto de partidos Más de Más de en serio No voy a hacerme en grande Nada No vi ni uno solo Ni uno Lo siento Lo siento No he visto nada Cero Solo Argentina Y Costa Rica Son los únicos que me importan Lo siento Pero pongámonos al día Pongámonos al día Argentina Bueno ya sabían Ganó 2 a 0 Fue quien inició la Copa América Luego el día siguiente El viernes Perú Chile Empataron 0 a 0 Luego el sábado Ecuador-Venezuela Ecuador perdió contra Venezuela 1 a 2 México se enfrentó a Jamaica México Ganó 1 a 0 Hizo lo que tenía que hacer Estados Unidos También hizo lo que tenía que hacer el domingo Ganó 2 a 0 Ante Bolivia Uruguay También ganó 3 a 1 A Panamá Chicos Y ayer Ayer Colombia Este es el que más me importa Porque estaba metido en el grupo Donde se encuentra la CL Colombia ganó 2 a 1 Ante Paraguay Y Brasil Bueno Brasil empató Contra Costa Rica Y La mayoría de nosotros los chicos Lo hemos celebrado Como si fue un triunfo Porque como ya se lo dije en la intro Brasil es un pedazo de equipo ¿Quieren ver el equipo de Brasil? Va a quedar que no es broma O sea Vean la minicación Nada más vean este pedazo De equipo Que tiene Brasil O sea No entiendo yo Cómo Cómo Le empatamos a esto No comprendo yo No comprendo yo Vean punta Vinicius Junior Rodrigo Lucas Paqueta Rafinha Joao Gómez Bruno Guimaraes Grigelme Marquinhos Militao Danilo Y Alisson Cómo no nos golearon Cómo no golearon A Costa Rica ¿Sabe por qué? Porque nosotros Jugamos así Lo siento Sí fue muy defensivamente Pues que era contra Brasil Ustedes Cómo jugarían 4-3-3 O si tuvieron equipas O no Sequeira Ahí lo tienen Porterazo nosotros Tenemos 5 defensas Jugadores que no son defensas Tuvieron que hacer Las de defensa ayer Porque Era eso O una goleada Y yo prefiero esto Que la goleada Sinceramente Y estuvo Leiciter Calvo Vargas Mitchell Y Quiroz En defensa En el centro Jugó muy bien Muy bien Aguilera Galo Jugó muy bien Zamora Jugó bien Manfred Jugó muy bien También O sea Dentro de lo que cabe Defensivamente Sinceramente Mis respetos Para esos chamaquillos Le logramos empatar A un pedazo de equipo A una bestia de equipo Logramos empatarle Sinceramente Y vamos a ver La clasificación Así Queda Costa Rica Chicos Si quieren Ver el video Si quieren ver el video De los memes De que ha pasado Que ha dicho a la prensa Y todo lo que dije al principio Sinceramente Hagámoslo para el próximo video Este video ya lo alargué demasiado Está demasiado largo Y no creo que ustedes me aguanten Hasta ahorita Además por donde voy Más de alguno no ha escuchado Nada de lo que dije Entonces Lo voy a dejar para el próximo video Ya más o menos sé Cómo lo voy a hacer Entonces Dejámoslo hasta aquí Esto fue La Copa América Esto fue el partido Entre Brasil y Costa Rica Esta es mi reacción Un día después Obvio Mi reacción ayer fue Distinta Porque obviamente En el momento Uno celebra Celebra y celebra Y celebra Obviamente ya pasó Ya amaneció Y el partido ya pasó Y yo me quedo hasta acá De momento Copa América Costa Rica Brasil Y Colombia Paraguay Y Próximamente viene El video de la Euro Y se viene Este video de la Copa América Que les dije Más que todo hablando De la selección de Costa Rica Sobre los memes Y qué ha dicho la prensa Y todo eso Así que Mi nombre ya saben Es Jordi David Este canal es Odeo Pire Nos vemos Y la próxima Hasta la vista Bye Más que